Argentina, Francia, México y España a la final Más información para quienes participan Atención Más información Más información Vamos, vamos, vamos Gracias por sus sueños Anuncia, anuncia la teoría Anuncia, que son de la bandera Aprende salir a ponerlos ¡Buenos notificios! ¡Vamos! ¡Pedazo de coreo! ¡Coreografía, coreografía! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! ¡Woo даже! ¡El reloj! ¡Gracias! 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 ¡俞ur Vem o reclamando! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me puedesать acá, yo lo digo aquí Está aquí, vivo aquí ¡Vamos! 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 ¡Dale papito! ¡Gilet! ¡Dale papito! Entra, adela, pa-pa... Tú y tú, de mi caracol Yo nací conmigo en ti Y tengo mi amor Y yo les alejaba Yo nací conmigo en ti Y tengo mi amor Y yo les alejaba Yo nací conmigo en ti Y yo les alejaba Yo nací conmigo en ti Y yo les alejaba Yo nací conmigo en ti Y 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 yo nací conmigo en ti ¡Pregunti! 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 ¡Qué pasó! ¡Me pasó ahí! ¡Cada de tres! ¡Vamos! En cinco minutos, solamente a uno, se ve en la pista. Se ve en los...